Mamá, Danone te presenta su nuevo Petit Suisse, el mismo tamaño, un buen alimento porque es leche entera, pero ahora con sólo 4 gramos de materia grasa, más suave, ¿ves? y con fruta natural escondida, ¿a que no la ves? Nuevo Petit Suisse de Danone, más suave y con fruta natural, dáselo mamá, Danone responde.